Se determina y se acuerda llevar a cabo seis bloqueos en la región del Istmo en la exigencia de la reconstrucción inmediata de cada una de las escuelas que fueron afectadas en el pasado sismo de 2017. Pues ya son más de dos años que tenemos esa exigencia y hasta el momento todos los niveles de gobierno, tanto federal y estatal, pues han hecho oídos sordos a la petición de los padres de familia, de los alumnos y de los maestros. Las que tienen un programa que son Fonden y Reconstrucción, estamos hablando de 477 escuelas, pero de esas 477 escuelas hay 37 que son atendidas por aseguradoras, las demás les corresponde estos dos programas, pero el dato más preocupante también es de que hay escuelas que no fueron censadas, que no están dentro de esa cifra y que no tienen ningún programa. Si hablamos específicamente del sector Tehuantepec, tenemos 67 escuelas que sufrieron daños totales, que requieren de la atención. Sí hubieron daños menores que en su momento se les dio atención, pero con un monto menor a 100 mil pesos y fueron nada más de estar repellando, de estar pintando los puntos de concentración hasta ahí. Pero los que se requieren de reconstrucción, de demoler y reconstruir las aulas, pues están paradas. No va a haber paso, es cierre total. Nada más que sí se considera, hay una comisión que está revisando de que si hay personas que tienen problemas de salud o personas discapacitadas, la cual requieren del paso, sí se estaría dando, pero otro tipo de situaciones no.